para buscar para añadir un baremo o una matriz de valoración una rúbrica hay que ir a recursos y luego aquí a añadir se oprime añadir aquí indica que quiere añadir un baremo así que oprimimos aquí uno le da el nombre al baremo o la rúbrica aquí lo puede llamar por ejemplo tasar no describe un tipo de materia que es que puede ser por ejemplo vamos a buscarla aquí rapidito de educación y que se encuentra en su biblioteca personal o el centro y luego lo guarda aquí vemos que se va a crear ese baremo o esa rúbrica y luego uno lo busca en la biblioteca para usarlo luego en otros cursos vamos a ver